¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de DHCP. ¿Qué es DHCP? DHCP es el protocolo que le asigna direcciones a los HOTS. Recuerda que hemos trabajado siempre con HOTS que tienen direccionamiento estático, que se lo programan únicamente en cada equipo. Ahora quiero que haya un equipo que se encargue de hacer todo eso. Lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, utilizando un servidor. Y después lo haremos utilizando el router. Estas configuraciones las vas a ver a continuación y las trabajaremos explicadamente. A continuación, vamos a hacer DHCP con el servidor. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que yo, conectamos los HOTS. Vamos a traer tres tres HOTS. Posteriormente, conectamos un servidor. Ahora procedemos a conectar los equipos de USB3C con un cable cruzado. Conecto los puertos. Vamos a conectarlos directamente a través de un HOTS. Ahora si, conectamos los cables. Conectamos al USB3C. Después de lanzar las conexiones, procedemos a ingresar al servidor. Vamos donde dice Servicios DHCP. Y fijamos los siguientes parámetros. Nombre del servidor. Servidor, servidor. Puerta default gateway. 172.16.10.1. Se hace nuestro gateway. TNS, vamos para el TNS Google. Son los ochos. Digamos que donde quiere empezar a arrancar la configuración de DHCP. Digamos que las primeras 10 direcciones van a estar excluidas. Entonces, que hablan a partir de la 11. Máscara de Super 255, 255, 255. A continuación, número 2. Usuarios. Supongamos que esta red es la cc se dan 254 ip disponibles entonces digamos que le damos 200 le decimos salvar ya aparecieron aquí los datos ahora le configuro la dirección que será esta le voy a dar que dice física listo ip y le digo que esta es la dirección le doy la máscara le va a decir que que es la cc 255 y fue el wayway el mismo dns 8 listo ya después de esto vamos a mirar aquí en los hots pasamos a dhcp a ver si nos recogen la configuración esperamos dice que nada esperamos vamos a ir buscando nada nada vamos a ver nada aquí la 11, 16, 10, 1, miremos aquí el servicio de H16, 10, 1, este aquí queda la 11, salva, aprendamos el servicio, nos falta el servicio solo. Ahora sí, vamos a HP, recuerden que la 11 era la IP inicial, la cogerá aquí, la cogerá con 12, que es, y aquí irá con la 2, listo. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer un pin enviando carticas, vemos que si funciona, a todos al servidor, y también puedo mandar carticas entre los distintos hots. Correcto, hemos visto cómo hacer DHCP a través de un servidor. Listo, ya vimos cómo se maneja DHCP, por favor, practica. Recuerda, DHCP se utiliza de dos maneras, puedes utilizarlo con un servidor o puedes utilizarlo con un router. Recuerda que el router, la promoción que utilizamos fue la programación de Cisco. Ahora, practica. Cualquier duda, me la comunicas a través de la plataforma. Nos veremos en la próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!